Hola que tal, muy buenas noches para todas, para todos, un saludo como todos los miércoles con mucho gusto a través de esta vía. Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la Liga MX, el presente clausura 2020, que parece ser y conforme van pasando las horas y los días, parece que la posibilidad de que se cancele definitivamente es muy, muy probable. Bueno, a manera de contextualizar, todos sabemos la actual crisis sanitaria en la que estamos sumergidos por este COVID-19 en el mundo, México no es la excepción y pues obviamente están cancelados todos tipos de eventos masivos, en eso incluye pues los deportes, el fútbol, por supuesto, todavía no hay una autorización por parte de las autoridades correspondientes de salud para reanudar las actividades, eso es lógico y sensato. Y bueno, parece ser que esta semana es muy, o va a ser muy, muy determinante para la toma de decisiones en nuestro fútbol. Trascendió el día lunes, el día antier, una lista y unas votaciones sobre los equipos de la Liga de Primera División, quienes supuestamente votaron a favor de que se cancele, quienes en contra, al parecer la mayoría están de acuerdo en que lo más sensato es dar por terminado la competencia. Y el día de hoy, miércoles, estaba presupuestado un comunicado o una postura oficial por parte de la Liga, pero esto no ha sucedido porque las pláticas, los debates y las negociaciones se han alargado durante esta semana. Así que será una semana muy determinante, se van a tomar decisiones, hay que esperar qué dicen a partir de la próxima. Parece ser que la Liga MX está esperando una carta por parte de la Secretaría de Salud, sobre todo para que dé o no garantías de la seguridad. Al fin de cuentas lo más importante es la salud, la seguridad. Creo que si el torneo regresa y se reanuda, es más que obvio que va a ser sin público, pero los futbolistas también son seres humanos, también piden garantías de seguridad, de salud y desde luego están en todo su derecho. Así que yo creo que la Liga MX está esperando un veredicto final por parte de las autoridades sanitarias y sobre ello pues trabajar una solución a este problema. Pero repito, conforme van pasando los días, parece ser que toma fuerza la posibilidad de que se cancele el torneo y desde luego no haya un campeón, un equipo campeón. Aquí me despido, les recuerdo seguir la página, en la cuenta de Instagram que tenemos, también tenemos canal en YouTube para que se suscriban, para que compartan el contenido, ya lo saben, un vídeo diferente cada día de la semana. Hasta luego.